Retomaremos los proyectos que se iniciaron con el Gobierno del Partido Socialista y que después el Gobierno del señor Sánchez ralentizó e incluso paró. Y en este sentido promoveremos la solución de la travesía de San Rafael. Trabajaremos para acabar las infraestructuras iniciadas de la SG20, el Palacio de Justicia y el Teatro Cervantes. Pero es que además nuestro compromiso con el desarrollo de esta provincia va más allá, ya que proponemos la creación de dos nuevas infraestructuras. La conexión de la estación del AVE con la CL601 al FOT de Segovia y también con la SG20. Y además promovemos la ampliación del aparcamiento del AVE. Promoveremos la mejora de las comunicaciones en transporte público entre las provincias de Segovia y las provincias colindantes. Y un estudio de la reapertura de la línea Férrea Madrid-Burgos. Coordinaremos a todas las administraciones responsables para que los ciudadanos con un único título de transporte urbano de carácter digital puedan utilizar los medios públicos en cualquier ciudad española. Pondremos en marcha el segundo plan de destinos turísticos inteligentes, poniendo el foco en la sostenibilidad de los destinos. Y promoveremos la construcción de dos centros de interpretación de los parques natural y nacional de la Sierra de Guadarrama en las zonas oriental y occidental de la provincia de Segovia para el fomento del turismo de naturaleza. Con este programa electoral, que he resumido muy rápidamente para dejar el mayor tiempo posible a nuestra vicesecretaria general, y en Segovia con el Gobierno que presidirá Pablo Casado a nivel nacional, responderemos a la voluntad, las necesidades y las aspiraciones de la sociedad para dar continuidad a nuestra mejor historia. Por último, quiero decir que en el Partido Popular tenemos el mejor programa, el mejor equipo, las mejores personas que una vez más vamos a volver a ser la solución para España, que seguirá unida y en convivencia como lleva ya siglos. Por mi parte, nada más.